Que nos llega en primer lugar un hombre que está en lo mejor de su juventud, 88 años tiene. ¿Cómo estás? Estupendo. No, ya te veo. Estupendo. 88 años, viudo público hace seis meses. ¿Con 88 años tiene que esperar cuatro o cinco años? ¿Qué quieren ustedes, que se citen en la funeraria? ¿Eh? ¿Nos vemos en el tanatorio, María? No. Y mira, tengo que referirlo, dice este hombre, porque aunque parezca mentira, hay que explicarlo, que no quiere una mujer para la cama. Si alguien piensa que con 88 años tú vienes a este programa buscando algo, pero público, es que las personas mayores se sienten en la necesidad de decirlo para que nadie piense mal. Evidentemente, ¿ese es el motivo de que este hombre venga? No. Si fuese así, sería un milagro. Se lo digo yo. Se lo digo yo que ya de estos milagros voy tomando nota ya. O sea, llevo ya que les voy a decir 20, 25 años muy malos ya. O sea, llevo ya. O sea, llevo ya. O sea, llevo ya.